¿De qué estás disfrazada? Estoy disfrazada de Sony ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a pedir Trico Tric Vamos a enfocarte bien para que te vean Uy, ¿y tú qué? ¿Trico Trico? Sí ¿Qué cosa es Trico Trico? Trico Tric, no Trico Trico Ah, Trico Tric, ¿qué cosa es Trico Tric? Trico Tric, eso es en inglés Este, significa que vas a pedir dulces en Halloween Halloween es una festividad como para celebrar a los que ya se han ido Ajá Pero se convirtió en Halloween para pedir dulces Claro Bueno, yo también aquí tengo un poquito de pintura Y bueno, vamos entonces a un centro comercial que vamos a ver Vamos al Real Plata Toda la cantidad de gente que hay por ahí porque hay muchísimas personas Vamos a ver si nos encontramos a suscriptores Ok Chao No, no, no pises A ver, Lucy Uy, qué bonita Lucy se disfrazó de un unicornio Y miren mi accesorio Una abeja También tengo accesorio de cabello A ver Una abeja No tengo ni cabeza Soy una abeja Mira Ay, qué linda Ay, mira, mira ese que está aquí Mira, qué chévere Vamos a filmarlo Qué chévere Uy, qué bonitos Qué bellos Ajá Ya, ya, ya Vamos a filmarlo también Vamos a ver Esos ojos Guau, qué bonitos ojos Guau, qué bonitos ojos Ya, ya Y aquí esta muchacha botando sangre A ver, a ver Ay, ya te filmé Qué susto A ver Una diablita A ver, su alita Qué lindo Guau, qué lindo Guau, qué lindo Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Guau ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vamos aquí! ¡Hola! Hay bastante emoción aquí de Open Plaza ¡Hola! ¡Chao! ¡Vamos a ver aquí! Está bien bonito La gente está muy entusiasmada Aquí abajo, arriba ¿Cuánta gente? Hoy ¿Necesitas utilizar la formación? Puedo firmar con toda libertad nadie me puede decir que no firme Vamos a ver si está en el ojo ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Bueno Cuánta gente, ¿verdad? Bastante Aladino Vamos a ver, lo vamos a filmar Si se deja pues Aladino 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 ¡Gracias! 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 Me confundieron con Frankenstein y no. ¿Y dónde está Frankenstein? Yo no soy Frankenstein, me confundieron con Frankenstein. Ajá, habrá que buscarlo. Yo soy un zombie, no Frankenstein. Ay, mira, otra muchachita de pendiente. Otra muchachita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!